Y le dije que le iba a presentar el carro último modelo, cero millas que tú te puedes llevar. Escucha bien, los sueños se cumplen. Si no, mira esto que pasó anteriormente y yo te digo ya mismito qué vamos a hacer con esto. Mira esto. ¡Eres tú! ¡Alani Ortiz, ya juntas! ¡Mi mayor venganza! ¡Se acaba de llevar los 10 mil goles! ¡Felicidades! ¡Alani! ¡Venga la familia de Alani! ¡Muy pareja la competencia! ¡Alani se lleva los 10 mil dólares! ¡Que venga la familia de Alani! ¡Quiero que venga la familia de todos los demás participantes para acá, por favor! Ese es el Open Talent Show que ya pasó. Se llevó 10 mil dólares y ahora el Open Talent Show es por este carro. Y como dije, cero millas. ¿Cómo puede la gente venir a participar, Finito? Envía la palabra talento al 787-420-9020. Así me invito a ver. Envía la palabra talento por mensaje de texto al 787-420-9020. Oye, te puede llevar ese esquí a río bello, espectacular. Ahí está. Esperando por usted. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Para que venga para acá, para el Open Talent Show. Pero ahora, Finito, ¿a qué vamos? Oye, nos vamos. Ahí con Nuke University. Con Nuke University, señoras y señores. Porque aquí tengo dos personas que van a participar y se podrían llevar 200 dólares en el día de hoy. Oye, eres de los que quieres trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder. Nuke University, división online. Estudia un grado asociado, bachillerato o maestría. Con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti. Y una plataforma llamada Canvas. Es user-friendly. Emprende, progresa. Nuke University, división online. Entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Así mismo es Finito. Bueno, tenemos aquí a dos participantes. Tengo a Ismael. ¿Puedes hablar ahí al micrófono? Buenas, buenas, buenas noches. Saludos, buenas noches. Ismael, ¿de dónde nos visita? De Maunao, Puerto Rico. De Maunao, Puerto Rico. Qué bueno. Y tengo aquí a Héctor. Buenas noches. Héctor, ¿de dónde nos visita? Vayamón, Puerto Rico. De Vayamón. ¿Los dos son solteros? Eso es así. No, no, no. Uy, este gritó. Ismael dijo, tengo que gritar rápido porque muchachos, me botan hoy mismo. Están viendo y me quedo a pie también. ¿Y vino para acá contigo? Sí, vino para acá también. O sea, que la pelea iba a ser inmensa hasta allá abajo. Bueno, tengo a Ismael, tengo a Héctor. Así que suelta a los dos. Lo que tienen que hacer es que con una mano vayan montando, ¿verdad? Que no se caiga la torre, ¿verdad? Pero vayan montando de dos en dos. De dos en dos. Y es con una mano. Van montando de dos en dos. Y el más alto que llegue en 45 segundos es el ganador. El más alto. Y si hay empate, pues empataron. Está bien. Pero poco a poco lo van haciendo y a ver quién gana. Está bien, Ismael. ¿Estamos ready? ¿Ya te están viendo? Porque te están enviando mensajes de texto. Mira que está la muchacha ahí. Ten cuidado. Bueno, estamos ready. Listo. 45 segundos. Nos vamos, Ismael, Héctor. ¡Tiempo! ¡Vamos ya! Que no se caiga con Nucca University. Ya se le cayó a Héctor. Bendito sea Dios. Vamos, pero seguí. Dale, Héctor. Dale, Héctor. Dale. Dale, acelera. Dale rápido. Dale, Héctor. Dale rápido ahí. No te preocupes por eso. Dale. Vamos, Ismael. Voy a ti, Ismael. Voy a ti, Ismael. Vamos, Héctor. Dile, Finito. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Dale, dale, Héctor. Dale, rápido. Héctor, dale. Finito le va a Héctor, parece. Vamos, Ismael. Voy a ti. Que no se caiga gracias a Nucca University. Son 200 dólares. Quedan 13 segundos. Dale, dale. Oye, Ismael vencendido. Y también Héctor. Cinco. Perdón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Para ahí, para ahí, para ahí, Héctor. Para ahí. Estamos contando en este momento, señoras y señores. Estamos contando. Cuenta bien. Cabezudo. Espérate, déjame contar bien, porque cabezudo. Yo veo de acá. Y uno arriba. Y uno. Este cuenta, productor. Sí, explose. Está ahí. Cuenta ahí. Lo puso a tiempo. Vamos a ver. ¿Quién ganó? ¡Guau! ¿Quién ganó? Señoras y señores. Dilo, 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 dilo. Esto es increíble. Dice por ahí, lento pero seguro. A paso firme. A paso firme. Señoras y señores, si este que está aquí no estuviese, estos muchachos estuviesen en empate. Así que ganó Héctor. ¡Héctor! Felicidades a Héctor que se llevó 200 dólares. Ismael que también le metió duro, pero Héctor fue el ganador. Felicidades. Se te dan los 200. Gracias, New York University. Saludar a alguien, ¿qué quieres? ¿No? Ah, qué gracias, qué gracias. Pues gracias a ti. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Finito. Oye, no se vaya a nadie. Seguimos con más de Puerto Rico gana. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.